El Servicio de Pediatría del Hospital de Ciudad Neili en Corredores conmemoró el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras. La funcionaria Jenny Orozco, especialista en pedagogía hospitalaria y domiciliar, explicó que esta actividad forma parte de una campaña permanente que tiene el Hospital para la Prevención de Quemaduras Infantiles. De acuerdo con el director en ejercicio del Hospital de Ciudad Neili, este establecimiento de salud presenta una alta tasa de incidencia de niños con quemaduras. Por eso la importancia de trabajar en conjunto con diferentes actores y así evitar más eventos de este tipo en la población infantil. El Hospital de Ciudad Neili durante todo lo que es el año siempre se ha encargado de priorizar lo que es la patología en los niños. Una de las patologías más importantes que ha tenido una tasa de incidencia muy alta ha sido las quemaduras. Según explicaron, resulta vital comprender que las quemaduras no son accidentes y que es responsabilidad de todos en el hogar y en las comunidades crear espacios sanos y seguros para los menores. La prevención es pilar fundamental, añadió la funcionaria. La actividad de conmemoración tuvo lugar el pasado 26 de octubre y se realizó en conjunto con Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de Seguros, Patronato Nacional de la Infancia, La Cruz Roja, la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras, la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas, entre otros. Como padres de familia que somos, pues es importante que todos manejemos esta información y que repliquemos la importancia de evitar que los niños lleguen hasta nuestros centros hospitalarios. Pues obviamente todos de alguna u otra manera sensibilicemos a estos padres o igual a nuestros mismos compañeros de trabajo para que nuestras casas de habitación evitemos lo que es una quemadura de un niño. De forma permanente, estas instituciones trabajan de manera articulada y buscan apoyar al hospital para llevar mensajes inclusivos en materia de prevención de quemaduras, tanto en el Cantón de Corredores como en toda la provincia.